Desde el 13 de abril, la Universidad Nacional Sede Región Brunca implementa la presencialidad remota de los cursos utilizando estrategias de aprendizaje en línea. Se atiende 1.573 estudiantes tanto de Pérez Celedón como de Incoto, además de 2.700 personas en proyectos de investigación y extensión. La presencialidad remota de los cursos utilizando estrategias de aprendizaje en línea, tanto sincrónicas como asincrónicas. La Sede Regional Brunca, en los campos Pérez Celedón y Coto, atiende una población de 1.573 estudiantes regulares y aproximadamente 2.700 personas en los diferentes proyectos de investigación y extensión. El 100% de los académicos de la sede cuentan con un plan de contingencia y migración al uso de herramientas tecnológicas para la presencialidad remota. Utilizando principalmente el aula virtual institucional, el sitio oficial de apoyo tecnológico que brinda la universidad, así como otras plataformas que pueden ser accesadas por toda la comunidad académica y estudiantil. La decana reconoce que en algunas zonas el acceso a internet es difícil. En algunos sectores de la región Brunca, el acceso a internet es limitado. Por ello, para garantizar que los estudiantes que no cuentan con acceso a internet o herramientas tecnológicas puedan ejercer su derecho a participar en los cursos con presencialidad remota, El Consejo de Sede decidió poner a la disposición de estos estudiantes las instalaciones de los campos Coto y Pérez Celedón. Los docentes afirman que los estudiantes no están solos. Aunque sabemos lo duro de esta lucha, de esta pandemia, de esta situación, no están solos. La Universidad Nacional, desde todas sus instancias, nos está acompañando y está buscando las mejores opciones, los mejores caminos y las mejores alternativas para enfrentar este reto. Pronto volveremos a vernos. Estoy segura. Otras generaciones, antes que ustedes, tuvieron que enfrentar sus propias luchas, sus propios desafíos, sus propios retos y lo lograron. Hoy es nuestro turno. Hoy es nuestro momento. Y los alumnos reconocen que ese es un gran desafío. En estos tiempos de crisis, debido a la presencia del virus COVID-19 en Costa Rica, la universidad se ha planteado un gran desafío. La implementación de la presencialidad remota, lo que nos brinda la posibilidad de continuar con nuestros estudios y nuestras metas académicas sin la necesidad de salir de nuestras casas. Es por esto que los insto a mantenerse positivos y enfrentar este desafío de manera conjunta, buscando ayuda en nuestros compañeros, en nuestros tutores o en nuestros mentores. Y si tienen dudas o dificultades en temas como tecnología o mediación pedagógica, contacten a sus profesores o a la dirección académica, utilizando los diversos correos electrónicos que han sido habilitados para estos fines. No olviden revisar todos los días el correo institucional y las páginas oficiales de la universidad. Como bien se sabe, el mundo está atravesando un momento de incertidumbre, de crisis, y nuestro país no es la excepción de ello. Pero como estudiantes de la Universidad Nacional, sabemos que vamos a salir adelante fuertes y con la cabeza en alto. Nos encontramos en un proceso de adaptación, de cambio, que a veces nos puede llegar a causar estrés o miedo. Pero quiero recordarles que no estamos solos ni solas, que tenemos compañeros y compañeras que están ahí para ayudarnos, que tenemos una gran cantidad de académicos y académicas que nos quieren brindar su ayuda. Además, contamos con las oficinas de la Unidad de Vida Estudiantil y Dirección Académica, que también están ahí para ayudarnos. De esta manera se están coordinando las lecciones.